¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Acción! Hola Viviana, hoy 4 de noviembre. Carlos quiere regalarte esta serenata con mucho cariño para ti por su próxima boda. Espero lo disfrutes. Acción del Mariachi Juvenil, Primera Clase. Ando al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Pero qué voy a hacer si de veras te quiero. Ya te adoré, olvidarte no puedo. Te amaré toda la vida, todos los años, los años, los años. meses y, los días, los días, los días, los días testigos. Mientras roja la firma el corazón Mientras flores y el amor de madera Y en el marano aumentará el calor Y en el otoño cuando la sol despegará Que te da tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego Ahora defiende mi corazón Mientras flores y el amor de madera Y en el verano aumentará el calor por mi corazón Y en el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Abre el besito, el besito bien romántico Eso si hay amor Te amaré toda la vida ¡Bravo! Muchísimas gracias, hasta luego ¡Gracias! Subimos para arriba ¡Gracias! 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 Mis padres son muchos más Después de muertos andamos más Si no muero primero es tu promesa Solo de mi cadáver me cargaré Todo el llanto que vuelve de tu disparidad Y que todo se entere tú y tú creer Si no muero primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Tu pinta sangre en el corazón Fuerte esa frase que se escuche bien bonito para el amor No dejamos de canciones A ver, maldita Bueno, seguimos con estas canciones pirománticas Lo vivían con mucho cariño Y vamos a suener esa bonita canción para que me la lleguen a cantar Y así me dicen, muchachos Me faltan horas al día para seguirnos cayendo Y nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más sueños en las penas para que me la lleguen a cantar Y más sueños en la tierra para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? ¡Ay, todo bien, por qué ya lo hice! Bésame así despacito y alarguemos el vestido ¡Chau! Pues ese amor tan bonito Pues ese amor tan bonito Que se nos suene el camino a todos Tiene la veña Vida del poderoso divino Eso, qué bonito, cántale el aplauso Lo veo bonito, bien fuerte A ver, ¿cómo dice? Bien fuerte Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues ese amor tan bonito Que se nos suene el camino Tiene la veña bendita del poderoso divino Y ese aplauso muy bonito Es fuerte y esa palabra de ellas, eso sí Seguimos con estas canciones Para ese bonito amor Y esa canción que nos pidieron Especialmente para ti, eso me dice ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! Y yo lo que amo, yo Porque siempre es todo lo que siento yo ¡Y le lío lo que siento yo! ¡Ooh, oh, oh, oh! ¡Venga con mi agua! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! El décimo, el décimo, lo que me beses es como tú me besas y después te lo ves. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene el derecho de quererte tanto. El décimo siento que tu alma me grita, me pide el cariño y no más, no me amando. Qué bonito amor, qué bonito ciego, qué bonita hermana, qué bonita soy. Si algo en mí cambió, me lo dejo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantos, me lo diste a mí. Qué bonito amor. Cuántos aplausos, les escucho para ese bonito amor. Continuamos de canciones, pero antes las palabritas. Para que la esposa le dé unas hermosas palabras. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas. Mi corazón es todo mucho cariño, no se bendita. Parte mía, familia, con mucho amor. Y para demostrarte lo mucho que te amo y lo mucho que te voy a amar, por siempre y para siempre. De eso. Todo lo que quiero decir. Qué gracias. Un aplauso muy bonito, muy fuerte que sea para ellos. Seguimos en un año de canciones bien románticas, vamos con esto que dice así. Un saludo. Esa novia mía va a ser mi tormento De noche y de día no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita va a ser mi tormento Novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena Yo te voy a querer, por llevarte hasta el altar Cantaré con alegría, que sin ti no quiero nada Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena Mucho te voy a querer, por llevarte hasta el altar Andaré con alegría, que sin ti no quiero nada No quiero nada, novia mía Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena Si nos deja, cruzamos un rincón cerca del cielo Si nos deja, cruzamos un rincón cerca del cielo Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena Yo creo podemos ver, el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena Si nos deja, cruzamos un rincón cerca del cielo Si nos deja, haremos con esto, ves, delicia Pero hoy a mí, juntitos los vas Novia mía, novia mía, novia mía, con tu cara de azucena Si nos deja, me llevo de la mano, corazón De aquí nos vamos Si nos deja, de todos nos olvidamos Si nos olvidamos Si nos deja Si nos dejan Fuerte ese aplauso que se escuche nuevamente Seguimos Solamente la mano de Dios podrá separarlos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos, para siempre adorarlos Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Un aplauso, un aplauso muy bonito Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma Quién sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Y ya, ya te estaba esperando Un aplauso muy bonito, muy fuerte Eso sí Y seguimos sus bonitas canciones Y vamos con esa noticia Si me acompañan todos, son las faldas A verlos El marachiloto quiere bailar El marachiloto quiere bailar Quiere bailar, pero no hay cuarenta Quiere bailar, pero no la seca El marachiloto quiere tomar El marachiloto quiere tomar Quiere tomar, pero no hay tequila Quiere tomar, pero no hay tequila ¿Cómo dice? Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando ¿Y quién quiere decir más cuándo? Y así estoy celebrando Yo me muerto un poco loco Bueno, ahora vamos por aquí con el zapato mexicano Al estilo Zumanía Choney, primera clase Y yo quiero que todos me acompañen con las falmitas Dice, palma Cha, 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 cha Y así estoy celebrando Yo me muerto un poco loco ¡Aplausos! Bueno, ya quieren escuchar el aplauso bien bonito, bien fuerte que sea para Mariachi, primera clase, muchas gracias. Bueno, mis felicidades para los dos, Dios bendiga, que la sigan pasando muy bien. Vamos a hacer entrega por aquí de este bonito recordatorio de parte de Mariachi, primera clase. El aplauso bien fuerte que sea para ellos dos, es decir. Y bueno, ya para seguirnos, vamos a regalarles una canción de cortesía de parte de Mariachi. O si tienen alguna otra canción especial que quieran escuchar, que quieran bailar, que quieran dedicar, algo de amor. De Rocío de Búlcar, de Ana Gabriel, de Vicente, de Alejandro. Algo así de amor. ¿De amor? ¿O quieren cantar, bailar? De amor, prometo, mi razón de ser, prometo. Prometo darte el sol todos los días, prometo decidir toda la vida, prometo que estarás siempre en mis sueños, Y prometo que serás mi amor eterno, te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero, te quiero si tú quieres a escondidas, tú quédeme despacio y quédeme más, y espero que me quieras si algún día, Tú dejaste querer lo que querías, te acompaño en cada paso de tu vida, si me juras que no buscas la salida. Pero yo te pido, que me prometas, que nunca me vas a dejar de amar, pero yo te pido, que me prometas, Contigo es que yo pierdo la razón, con un beso me robaste el corazón, el abrazo muy bonito, muy fuerte, sí señor. Prometo un millón de fantasías, un acto y una casa, junto a morichar, prometo darte el tiempo en las mañanas, Y cantarte mientras duermes al oído, te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida, Pero yo te pido, que nunca me vas a dejar de amar, pero yo te pido, que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón, Con un beso me robaste el corazón, y yo te prometo, llevarte de la mano y te prometo, Prometo que te gusten los recuerdos, que todo lo pasado ya no va a importar, Y yo te prometo, contarte las historias del derecho, y por si no me crees me comprometo, Pero yo te pido, que nunca me vas a dejar de amar, pero yo te pido, que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón, Con un beso me robaste el corazón, Y un aplauso muy bonito, muy fuerte, muchísimas gracias a todos los que me digan, Así se suizo María Chubiné, primera clase, feliz noche, que las siguen pasando muy bien, Gracias por la invitación y hasta la próxima, chao, chao. Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram, como mariachijuvenilprimerclase, Para que vean nuestras fotos, nuestros videos, así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, Para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Youtube, Instagram, como mariachijuvenilprimerclase, Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales, un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, como mariachijuvenilprimerclase, En Facebook, en Youtube y en Instagram. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar, mariachi primera clase, te invita a disfrutar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar, mariachi primera clase, te invita a disfrutar.